TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visite en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Noticias 1. Al municipio de Zultepec, llegó la jornada de labor social del ejército mexicano. Hemos establecido módulos, tenemos el módulo de atención médica, el módulo de consultas odontológicas, también tenemos el módulo de información a planteles militares, el módulo de información al cuerpo de defensas rurales, tenemos el módulo de herrería, el módulo de pintura, el módulo de albañilería. Son varios los servicios que ofrecen de manera gratuita al público en general. Es una forma de la institución de contribuir al desarrollo de la sociedad. Así como apoyar en la economía de las familias. Si todo es gratuito, no tiene ningún costo, la gente puede acercarse para venir a recibir el apoyo que está ofreciendo la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con el gobierno del Estado de México. Tenemos también aquí algún personal del Instituto de Salud del Estado de México que también están proporcionando apoyo médico y su campaña de vacunación. También de manera coordinada con la jurisdicción sanitaria del gobierno del Estado de México se ofrecieron chequeos médicos, toma de presión, colesterol, glucosa, triglicéridos, así como una campaña de vacunación. Fue gracias a las gestiones del Ayuntamiento de Zultepec 2016-2018 que el municipio fue considerado para llevar a cabo la actividad, beneficiando a poco más de 200 familias durante la jornada. Estamos para servirles a toda la ciudadanía, estamos trabajando en beneficio precisamente de las personas más necesitadas. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.